Llegó la mujer del futuro. Conscientemente son las 11 y 11. He buscado sincronía en mi vida. Mira, esto se llama sincronía total en el momento correcto, el día correcto a la hora correcta. El vuelo salió a las 11 y 11. El vuelo de María Imelda salió a las 11 y 11. Entonces, María Imelda y Viviana están en sincronía total con la hora. Eso se llama berraquera, mi amor, en idioma falsa. Hoy es el día número 19. Qué emoción. Mira, 19 días. Día número 19. Me encanta. Día 19 del reto de 45 días con María Imelda, donde estamos trabajando y reprogramando nuestro ADN cuántico. Título de la obra para Luisa. Me encanta cuando me preguntan Luisa, María Imelda, ¿y el título de la obra? Tan bella. Te he extrañado mucho en vivo, pero yo sé que estás haciendo una labor muy linda. Te extraño mucho. Te queremos mucho. Bueno, entonces, el título de la obra hoy es La Mujer del Futuro sabe que el futuro se crea en la vida cotidiana. Como tan fácil. Yo ya terminé. Chao. Me voy. ¿Qué más voy a decir? Nada más, Marimeta. No tienes que decir nada más. El futuro se crea en la vida cotidiana. No esperes que mañana llegue mañana para hacer lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el propósito? Habíamos dicho, y me gustó mucho el ejemplo, de los colores. El infinito, el mundo cuántico, el mundo de posibilidades, tiene todos estos colores. Pero, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que el universo solamente te da una oportunidad. Entonces, si yo escogí ser famosa, me da la oportunidad de la fama. Pero si yo escogí ser mamá, me da la oportunidad de la mamá. Pero si yo escogí ser soltera, me da la oportunidad de ser soltera. Pero si escogí la oportunidad de ser casada, soy casada. No puedo ser soltera y casada. Eso estoy entendiendo yo de la vida. Es una oportunidad. Escoja. No, es que quiero ser soltera y casada a la vez. Y quiero tener esposo y novios a la vez. Y ser feliz. Oígame. Y tener hijos y no hacerme cargo de ellos. O sea, excuse me. ¿En qué futuro andamos? Estamos perdidos. Es que yo quiero fama. Sí, la fama la hay. Pero no puedes disfrutar cosas diferentes a la fama. Tienes que estar viajando de avión en avión. Llegas a un sitio, haces el concierto. Y inmediatamente te vas para el otro concierto. Porque mañana hay que madrugar. Porque hay que vivir en el mundo de la fama. Porque no puedo estar con la familia. Porque tengo que vivir en el mundo de la fama. O estoy en la casa. Marimelda, entonces uno no puede tener varias cosas a la vez. Yo he notado. Les digo la verdad. Tiene que escoger. El universo tiene infinitas posibilidades. Pero tienes que escoger. Viviana escogió naranja. Y si Viviana escogió naranja, es naranja. ¿Y con quién se va a poner el anillo de compromiso? Con el naranja. ¿Usted escogió tener un marido? Pues es ese marido. O no, no. Es que mira, yo escogí tener ese marido. Pero quiero tener cinco novios. Y en la semana verme con uno diferente. Y entonces, con cada uno hago el amor todos los días. Y los cinco deben de entender. Todo depende de su creencia. Si su creencia se lo permite, usted lo puede hacer. Todo depende de su perspectiva. Entonces, yo lo que he notado es que es una decisión. O es esto, o es esto. ¿Cuál de las tres quieres? La vida te da Dios, el universo, como quiera. Para mí es Dios, porque creo en Dios. Y Dios me da la oportunidad y me dice, bueno, Marimeida, ¿usted qué quiere escoger? ¿Quiere ser ama de casa? ¿Quiere ser la mamá de Santiago? ¿Quiere irse para Estados Unidos? ¿O quiere ser contadora? ¿Vivir en Colombia? ¿Y no educar a su hijo? Porque usted en esa época era una mujer muy comprometida más con el trabajo. Y yo decidí ser la mamá de Santiago. Entonces, yo decidí, ¿no sabe qué? Escojo. No, mejor escojo ser la mamá de Santiago. Voy a dedicar a ser la mamá de Santiago. En esta vida, me dediqué a ser la mamá de Santiago. Entonces, ¿qué va a escoger de estos cuatro hombres? ¿Escoge este, 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 o se queda con los cuatro? Depende. Si su creencia es que con los cuatro será feliz, entonces quédese con las cuatro. Pero como estamos en una comunidad donde tenemos unas creencias, entonces todo se trabaja de acuerdo a esa creencia. Entonces, no, ¿sabe qué? Yo voy a escoger mejor uno que sea rojo. Y entonces escojo el rojo. Y voy desechando. Y de eso se trata la vida, de ir escogiendo. Hay muchas oportunidades, hay muchas opciones, pero voy escogiendo. Porque me pongo a mirar, y me pongo a mirar, el futuro se crea en la vida cotidiana, con nuevos cables neuronales. Pero si yo tengo un futuro, yo tengo una vida donde estoy llena de confusión, donde todos los días me levanto. ¿Aló? Si yo tengo una vida donde todos los días me levanto y empiezo, es que no sé, no sé, no sé, no sé qué quiero, no sé qué quiero. Entonces, en la rutina diaria, usted está generando confusión, y entonces usted está creando en su cableado neuronal pura confusión. Y un cerebro, cuando está en estado de confusión, es un cerebro que no piensa. Es un cerebro que solamente trata de sobrevivir. Entonces, está en estado de estrés. Y un cerebro que está en estado de estrés, es un cerebro que está en estado de alteración. Y todas sus neuronas y todo su enfoque está puesto, es en la sobrevivencia, en el miedo, en la angustia, en el dolor, en la tristeza, en la depresión. Y entonces usted se la va a pasar mirando para el pecho y pensando, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, ya definimos que la rutina diaria, oí sí, Melda, pero la rutina diaria es muy aburrida. O sea, uno todos los días se levanta. Hacer la misma historia. Pues sí, ese fue el estilo de vida que usted escogió. El que el narcotraficante tiene un estilo de vida donde vive huyendo, donde se vive escondiendo, donde el estilo de vida es que no goza nada de lo material que tiene, porque tiene tantos problemas que lo único que hace es esconderse. Esa es la vida. Véanse la película de Chapo y véanse las películas de Netflix. O es una persona que trabaja común y corriente y tiene una rutina. Es que la vida en Ciel es una rutina. Y entonces queremos como que tener lo que no tenemos, pero tampoco disfrutamos lo que tenemos. O sea, es una historia. La verdad que esto es toda una historia. Entonces, voy a leer acá para que la rutina no nos coja, no tengamos como esa rutina, como esa vida. Y uno dice, ¿y entonces cuál es? Ya lo logré. Ya, ya lo hice. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a mirar. Ay, ¿qué se me hizo? Mira, mira, mira. Estamos mirando que el estímulo número uno para que el cerebro te apreste neuronas es la imaginación. Y el segundo es la motivación. Entonces, la motivación es darte a... La motivación es la que crea nuevos circuitos neuronales, que es lo que nosotros estamos haciendo diariamente. Hola, ¿cómo estás, Ana María? Hola. El reto de 45 días es una herramienta que consiste en formar nuevo cablado en el cerebro, considerando que el futuro se crea en la vida cotidiana. Oiga, el futuro se crea en la vida cotidiana. A ver, ¿hoy qué día es? Déjenme un segundito. Yo antes pensaba que era extraordinario escribir un libro, hacer conferencias internacionales, ser coach financiero y viajar de vacaciones cuatro veces al año. Sin embargo, no se trata de hacer algo extraordinario. Lo verdaderamente importante era crear retos para inventar mi futuro y que lo hiciera diariamente como una actividad ordinaria. Aquí es donde está el secreto. El secreto es cuál es la vida que yo me quiero dar de una manera ordinaria. ¿Cuál es la vida que yo me quiero dar de una manera ordinaria? Yo, Viviana, Ana María, ¿cuál es la vida que usted se quiere dar de una manera ordinaria? Eso es lo que, ese es, esperen un momentico que es que yo necesito ir escribiendo en la medida en que voy, en la medida en que voy, voy hablando. ¿Qué día número? El día hoy es el día número 19 del reto de 45 días. ¿Por qué 45 días? Porque el cerebro crea nuevas redes neuronales en los próximos 45 días. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en estos 45 días? Yo estoy reprogramando mi ADN. ¿Y yo para qué estoy reprogramando mi ADN cuántico? Esas son preguntas que yo me tengo que hacer todos los días para que el cerebro tenga un sentido y diga, ya estoy entendiendo, sí, ya sé. Ya sé a qué me tengo que levantar. Ya sé, mi vida tiene un propósito. Sí, yo ya sé. Ya no me diga más que yo ya sé. Entonces, ¿para qué yo estoy reprogramando mi ADN? ¿Sabe para qué yo estoy reprogramando mi ADN? Para dejarle una herencia a mi hijo. Porque yo sé que yo soy la tierra prometida, que yo le voy a heredar a mi hijo la tierra, pero la tierra de mis genes, la tierra de mi información, porque yo soy un árbol y soy una semilla, y esa semilla tiene unos genes y esos genes se trasladan a la información porque nosotros está comprobado científicamente que somos información. Ok. Sí, sigamos. Vamos a ver. El reto de 45 días. Ay, no, espérate que me perdí, me perdí, me perdí. Yo antes pensaba que era extraordinario escribir un libro, hacer conferencias internacionales, ser coach, urancias y viajar cuatro veces al año. Sin embargo, no se trataba de hacer algo extraordinario. Lo verdaderamente importante era crear retos para inventar mi futuro y que lo hiciera diariamente como una actividad ordinaria. Por ejemplo, escribir, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una vida ordinaria de una persona que hace lo que usted desea hacer. Entonces, a ver, vamos a poner vida ordinaria. Espérate, espérate un momentico, que es que estoy aquí mirando aquí el libro para poder tener una ruta. Entonces voy a mirar actividades ordinarias. ¿Cuáles son las actividades ordinarias? Entonces voy a poner aquí uno, dos, tres. Por ejemplo, entonces, actividades ordinarias. Yo antes pensaba que era extraordinario. Lo que pasa es que cuando uno no lo está haciendo, uno piensa que cuando llegue allá va a hacer tal y tal y tal cosa. Y resulta que cuando ya lo logra, ya le pareces que una rutina y le parece muy aburrido y empieza a cambiar su sistema neuronal y empieza a volverse una persona aburrida. Entonces, vivías en Colombia y dijiste que si te ibas para México, ibas a ser más feliz. Vivías en Colombia y dijiste que si te ibas para Estados Unidos, ibas a ser más feliz. Vivías en Colombia y dijiste que estabas muy aburrida siendo profesional. que ya querías irte para otros lugares y otras tierras a buscar nuevos horizontes. Hay que le caiga el guante que se lo chante, ¿cierto? Dijiste que cuando fueras profesional irías a ser no sé qué y no sé qué y no sé qué. Dijiste que cuando tuvieras tu primer hijo iba a ser maravilloso. Que cuándo sería que te casaras para tener un esposo y poder dormir con él y amanecer con él y abrazarle y ponerle el pie encima. Dijiste que cuando fueras famosa ibas a disfrutar muchísimo la fama y todo ese mundo de gente así viéndote y que ibas a estar feliz. Y apenas lo logra, entonces ya le parece aburrido y ya le parece que no era lo que quería y ya le acabó el sentido a la vida. Y entonces empieza a sentir frustrado porque ya no quiere eso, ya quiere otra cosa. Entonces, ¿quién te llena, quién llena ese vacío si precisamente es en la vida ordinaria? Es que yo me imagino en el futuro cuando yo sea escritora famosa y tengo un poco de público y un poco de cosas de yo. En serio. Y yo me imagino cuando tenga todo ese dinero guardado así que no me quepa en el banco o no me quepa, no sé. Y enseguida no es capaz de irse a pasear porque le da miedo que el marido le ponga cachos. ¿En serio? Claro. No es que le da miedo dejarlo. El marido ya, 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 ya le ponen cachos. Tantos miedos. Entonces, la vida ordinaria para Ana María, para mí, para Viviana, para Adriana, todas tenemos una vida ordinaria. Todas tenemos una vida ordinaria. ¿Sabe qué es lo extraordinario? Vivir feliz, vivir contenta, vivir llena de gratitud dentro de esa vida ordinaria. Y eso es lo que genera en nuestras células la vibración del amor. Eso es lo que genera la vibración del amor. Yo quiero vivir en la vibración del amor en mi vida ordinaria. Eso me gustó. Voy a ponerlo aquí. Yo quiero vivir en la vibración del amor en la vida ordinaria. Yo quiero vivir vivir en la vibración del amor en la vida ordinaria. Y quiero dejar de y quiero empezar a cambiar mi perspectiva. Lo que yo tengo que empezar a cambiar es la perspectiva. A usted le parece muy aburrida su vida porque ya es mamá, porque ya tiene los niños, porque los lleva al colegio, porque los trae, porque les hace comida, porque tiene esposo, porque tiene un hogar. O sea, usted logró todo lo que usted quería, pero ahorita ya no valora nada. O sea, ya, ya, eso ya no es. Usted ya dejó Estados, dejó Colombia, ya dijo, no, ya me cansé, yo ya fui profesional, yo ya me gradué, yo ganaba muy buen dinero, pero me sentía vacía y entonces yo quise cambiar y irme para Estados Unidos. Y ya estás aquí en Estados Unidos y ya estás aburrida con la rutina que tenés en este momento. ¿Quién te llena? ¿Quién te llena? Eso es una energía que queda en las células y es una sensación de desgano y esa es la herencia que le vas a dejar a tus hijos. La infelicidad, el desgano, el estar buscando el paraíso que no se te ha perdido. Buscando nuevos paisajes en vez de tener nuevos ojos. Sin embargo, no se trata de hacer algo extraordinario, no se trata de hacer algo extraordinario. Ya estás donde tenés que estar. Hoy voy a empezar a disfrutar el día con lo que yo elegí. Espérate que usted quiero escribir esta frase. El futuro se crea en la vida cotidiana. El futuro se crea en la vida cotidiana. A ver, espérate. Espérate. El futuro el futuro se crea en la vida cotidiana con nuevos cableados, con nuevos cableados. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es ¿cuáles son esos nuevos cableados que quieres tener? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? O sea, esa es la pregunta. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, bueno, el mayor deseo de Viviana es el naranja. ¿El mayor deseo de Viviana qué es? Pero entonces, ¿para qué es que usted lo está buscando, Viviana? ¿Para qué usted quiere ese deseo? El mayor deseo de Luisa es el azul, pero ¿para qué usted lo está buscando, Luisa? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo quieres? ¿Para qué usted quiere vivir? O sea, ¿qué es lo que usted quiere realmente realizar? Porque a veces esa vida cotidiana a los días se vuelve aburrida. Por ejemplo, voy a hacerse el ejemplo que quiero hacer. Entonces, Rita escogió el amarillo y Alicia escogió el amarillo, pero entonces en este momento ya su vida cotidiana ya está como aburrida. Y así cada uno. Y entonces yo escogí el rojo y yo escogí también el amarillo. Y entonces se le va volviendo a uno como como aburrido. Y entonces lo que va generando durante el día es un desgano y una pereza y una como ay, es que yo no sé, es que a mí me parece como tan aburrida la vida cotidiana. Y entonces, ¿cuál es la vida que usted quiere tener, pues? no dijo pues que quería tener hijos, ya no los tiene. No dijo pues que quería tener esposos, ya no lo tiene. No dijo pues que se quería ir para otro país porque ese país donde usted estaba con toda esa gente tan horrible. Entonces, ¿realmente qué es lo que te llena? ¿Para qué lo estás haciendo? Entonces, yo me he puesto a mirar, por ejemplo, una vida cotidiana. ¿Cómo es una vida cotidiana? ¿A qué horas me voy a levantar yo? Yo, María Inelda Cardona, me estoy levantando a las 5 de la mañana. y estoy trabajando por bloques de 3 horas. 3 horas. Entonces, estoy trabajando de 5 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Cuál es la rutina que yo quiero hacer de 5 de la mañana a 8 de la mañana? ¿Cuál es mi intención? ¿Para qué lo quiero hacer? Y la pregunta, ¿qué logro yo con eso? ¿A la final, qué es lo que estamos buscando, muchachas? Esas son las preguntas que nos debemos de hacer. Porque o si no, no nos va a llenar nadie. Esas son las preguntas. Entonces, vamos a empezar con una rutina. ¿Quiere que trabajemos en la rutina diaria? Me dicen, sí, no, no quiero. Mis ojos, mis ojos, ay, mire cómo es, se llevo y se doce. Quiero que hagamos esto. Miren. Reto, día 19, el reto de 45 días, reprogramando mi ADN cuántico. El ADN se reprograma con la rutina diaria. Los cablados neuronales se reprograman con la rutina diaria. ¿Por qué? Porque generan unos, 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 las neuronas generan unas sustancias químicas. ¿Cuáles son las sustancias químicas que yo quiero generar? Porque la depresión es heredable. Entonces, usted le quiere heredar depresión a sus hijos. La depresión, la tristeza, la ansiedad es heredable. Entonces, usted le quiere heredar tristeza, depresión, enfermedad y pobreza a sus hijos. Yo le hago esa pregunta. Ay, Maríme, es que yo no tengo hijos. Por eso no tuve hijos. Porque no quiero tener esa responsabilidad. Peor todavía, usted acabó con el árbol. O sea, usted ya, no hay descendencia para usted. Entonces, ¿usted para dónde se va a ir? Va a quedar aquí dando vueltas. Aburrida, se murió y no sabe que está muerta. ¿Y qué tal si sigue aquí? Aburrida, jarta, en un infierno, horrible. A mí me parece horrible. Y si de pronto, y si de pronto de verdad uno no se muere, sino que uno cree que está muerto y está vivo. O cree que está vivo y está muerto. O sea, yo no entiendo eso. Esa parte ahí me enredé. Porque a veces yo digo, ¿será que yo sí estoy viva? ¿Ustedes han pensado eso? ¿Será que estamos vivas? ¿O será que nosotras mismas tenemos una imaginación y creemos que estamos vivas? Así como cuando uno se duerme, que tiene sueños, que cree que fueron verdad. Mire, se los aseguro que yo en los sueños a veces digo, no, estoy convencida de que es verdad. Vea, y si pasa que sí somos eternos y si pasa que sí solamente cambiamos la energía y que hoy me están viendo en este cuerpo, pero que mi mente se muere y uno sigue trabajando y que sigue la conciencia. Y si de verdad fuéramos eternos, entonces, eternos en la oscuridad, eternos en la angustia, eternos en la depresión, eternos en la tristeza, eternos en el dolor. A mí eso me preocupa. Eso me preocupa. Y entonces no vivimos en este instante sino que estamos buscando con el dolor del pasado porque es que cuando era chiquita a mí me hacían bullying y cuando yo era chiquita mi mamá me abandonó y cuando yo era chiquita a mí el tío me violó y cuando yo era chiquita mi mamá no me quería y me regaló. Y y se queda entonces en la eternidad con ese sentimiento de que el tío la violó y que la mamá la abandonó y que y que le robaron y que la y que la maltrataron y que la mamá no la quería y que ella era una niña regalada y que entonces que cuando ella era una niña regalada entonces o sea usted va a ser un alma que va a sufrir por la eternidad. Me parece me parece eso es un infierno a mí a mí eso me da miedo de lo de verdad yo ahora estaba en la piscina y yo decía y yo cómo sé que yo estoy viva cómo sé yo que yo estoy viva yo no sé porque alguien me dice ah porque yo te veo y si usted también está en la misma perdida en el mismo en el mismo estado de perdición que estoy yo cómo sabemos imagínese que ahorita estoy estudiando tanto tanto esto del ADN que y estoy estudiando tanto lo que es la conciencia y estoy estudiando tanto lo que es el cerebro que este cablado neuronal más adelante dentro de 50 años el cerebro es una conciencia pero no se sabe dónde está la conciencia si dentro del cerebro o en dónde y están avanzando tanto que la información de nosotros se puede guardar en un chip y usted sigue viva por la eternidad pero todavía no se ha alcanzado a hacer eso o sea entonces nosotros no nos nosotros simplemente cambiamos de cuerpo cambiamos de de vestidura pero la conciencia la información y hay avances científicos que dicen que nos que la información que nosotros no somos energía que nosotros no somos materia y que nosotros somos información y que la información nunca en la vida se puede quebrantar o sea la información es eterna ay por ahí me vi una película no me acuerdo cómo se llama esa película tengo que ay no me acuerdo del nombre yo se la busco clic clic ay no no recuerdo el punto es que el ADN cuando hay una vibración en determinada vibración el ADN se reprograma con los sonidos y que con esos sonidos hay unos pares hay unos hay unos como unas formas que el ADN se puede reestructurar y y vuelve a a reactivarse y y y y y y nunca eso se puede nunca muere porque esa energía y un átomo es indivisible no se puede dividir nada a nivel cuántico somos eternos entonces pregunto cómo vives tu rutina diaria estás en la eternidad cómo vives tu rutina con rabia enojado todo te molesta todo te estorba una sensación de vacío entonces yo quisiera que hiciéramos este ejercicio cuéntame qué han aprendido hasta hoy yo quisiera que hiciéramos este ejercicio yo María Inegra Cardona López decidí hace 22 años ser la mamá de Santiago y escogí el amarillo hace 22 años yo tomé una decisión de todo lo que había acá yo tomé una decisión y fue ser mamá y ser la mamá y hoy soy la mamá de un hijo de 22 años ya escogí y también hace hoy estoy hablando de hoy también escogí un esposo y ese esposo hoy se llama Leonardo Leonardo Ríos y ese esposo yo me casé con él tengo el anillo de compromiso me casé con él y ese esposo lo tengo y es lo que tengo en este momento entonces ya tengo un esposo y tengo un hijo y hace 12 años decidí tener un perrito que se llama Tony está viejito feo y ya no tiene vista buena y está viejito pero yo tengo un perrito y hace 17 años compramos esta casa y decidimos tener una casa y hace 18 años decidí cambiarme de país y veníme para este país y hace cuatro años cuatro años decidí ser escritora y llevo cuatro años siendo escritora y ¿qué más he hecho? y hace un año escogí hacer estos retos todos los días a las 11 y 11 porque me di cuenta de esto que estamos hablando hoy que la vida es una rutina diaria donde quiera que usted esté sea famoso o sea pobre o sea rico o sea como sea usted siempre vivirá una rutina diaria y ya vamos a hacer el ejercicio y decidí se me olvidó lo último que decidí ¿qué fue lo que decidí? oh decidí hacer el reto de 45 días por los próximos 45 días todos los días a las 11 y 11 listo yo no sé si me están escribiendo muchachas no he mirado si rutina diaria buenos días no no sé si me están escribiendo ok te hago una pregunta ¿cuáles fueron las decisiones que has tomado? voy a hacerlo así en los últimos 10 años no en los últimos 5 años ¿cuáles son las decisiones que has tomado? en los últimos 5 años ¿cuáles son las decisiones que has tomado? has tomado decisiones ¿cuáles son esas decisiones que has tomado? entonces yo he tomado que sean importantes relevantes y que hayan definido tu destino y tu vida decisiones las decisiones que nosotros tomamos diariamente van a crear un destino van a crear un futuro tú tomaste decisiones Luisa en diciembre tomaste la decisión y dijiste me voy de mi país porque es que este país como está aquí por las razones que sea pongamos que yo no sé las razones Ana María ¿qué decisiones tomaste? me voy de este país me voy para México por las razones que sea las tomaste Viviana estabas en México estabas en Colombia ahora ¿dónde estás? fuiste a Aruba ahora ¿dónde estás? estás en Estados Unidos estás en Nueva York y espero que nos veamos ¿y por qué tomaste las decisiones? por las razones que sea pero ya estás acá no sé quién hay aquí hoy porque no sé no sé quiénes hay pero me gustaría Adriana tomaste la decisión de venirte para Estados Unidos ¿dónde vives en Estados Unidos? decisiones ¿dónde vives? ¿qué decisiones son importantes? ¿dónde vives? decisiones importantes ¿casada soltera? decisiones importantes ¿profesión? decisiones importantes a ver ayúdenme a decirme cuáles son las decisiones importantes ¿casada? ¿soltera? ¿con hijos? ¿sin hijos? ¿trabajas? ¿estudias? decisiones importantes a ver a ver ayúdenme 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 ¿trabajas? ¿estudias? ¿creaste una empresa? ¿tenes pensado contar un negocio? ¿tienes negocio? ¿eres dueño de negocio? en el trabajo ¿eres dueño de negocio? ¿eres empleado? ¿eres autoempleado? ¿eres dueño de una franquicia? ¿qué más hacemos nosotros? ¿qué más hacemos nosotros? que sea algo que sea relevante ¿cuál es la profesión que elegiste? voy a poner acá voy a escribir aquí no sé si están escribiendo ¿dónde vives? ¿dónde vives? entonces yo vivo en Clifton New Jersey me salió aquí algo yo vivo en Clifton New Jersey ¿casada soltera? ¿casada? ¿feliz o infeliz? con ganas de casarme pero es que el marido mío no es tan tan querido es que yo tengo ganas de casarme pero es que yo quisiera que él fuera más querido conmigo y más amable conmigo y más cariñoso o sea usted quisiera todo lo que no tiene porque no la llena nadie casada con hijos o sin hijos trabajas estudias ¿cuál de las dos? tienes una profesión ¿tienes un empleo? ¿o eres dueño del negocio? Sí, Maribel hay uno ¿para qué hace todo eso? para para que te des cuenta para crear conciencia de que has logrado muchas cosas y que lo que pasa es que tu mente está adicta a unas emociones de fracaso tu mente está adicta a unas emociones de angustia tu mente está adicta y que tu mente y qué tal si vos estás y qué tal si nosotros realmente no sé si estamos vivos o estamos muertos y qué tal si nosotros si somos eternos y qué tal a mí me encantó esa frase que dice soy una mujer de gustos sencillos me gusta la eternidad soy una mujer de gustos esa frase me encantó soy una mujer de gustos sencillos amo la eternidad me conformo con la eternidad qué tal si yo soy eterna y qué tal le doy la posibilidad de la duda de que seamos eternos y que simplemente el universo nos está dando de todas las posibilidades que hay uno va escogiendo que vivir y qué tal si en este momento de mi existencia donde tengo conciencia me estoy dando cuenta que yo elegí ser la mamá de Santiago de esa cosa linda hermosa divina preciosa cómo voy a querer Ana María cómo vas a querer ser la mamá de otra persona o sea no entiendo esa parte cómo cómo si usted es la mamá de esos tres muchachos divinos preciosos cómo si yo soy la mamá de Santiago Santiago es de color azul entonces Santiago cómo si yo soy la mamá de Santiago dentro de mí va a estar querer ser la mamá de Maluma o sea ustedes se imaginan el desorden hormonal mío querer ser la mamá de otro muchacho ay qué bueno que mi muchacho fuera azul ay qué bueno que mi muchacho no fuera verde ay qué bueno que mi muchacho no me imagino he estado haciendo ese ejercicio en estos días ay qué bueno que mi esposo no fuera mi esposo sino que fuera el esposo de la amiga ay qué envidia vives la envidia qué bueno que mi hijo no fuera este que está aquí atrás sino que fuera otro aló bien gracias tranquila yo estoy haciendo el video y queda grabado lo que estamos hablando entonces si quieres me lo dejas para el domingo que es que el domingo es el único día que yo puedo ir me lo deja con su mamá y no tranquila entonces me deja las dos bueno el video lo terminó en diez minutos antes venga bueno pues bueno chao ay es que no a mí yo no quiero ser la mamá de Santiago saben la verdad a mí me gustaría ser la mamá de Maluma porque como Maluma me encanta como baila y Maluma me encanta como canta y Maluma como es de famoso y de ahí ahorita Maluma ay qué y pobre mi hijo usted sabe que le estoy heredando yo a mi hijo pura insatisfacción le estoy heredando horrible o sea solamente de pensarlo me parece una energía tan fea o sea mi hijo no está bienvenido al mundo no y entonces ¿sabe qué? entonces yo escogí a Santiago que fue el color azul y ese Santiago es I love you te amo te amo él escogió ser militar porque él escogió ser militar es una experiencia que él quiere vivir él la quiere vivir Santiago pero usted hubiera escogido ser es la experiencia que él quiso escoger y la vida es de una oportunidad y de una elección y eso es lo que vas a vivir en tu rutina diaria hoy se tenía que ir para los marines porque él es marín y hoy me dijo mami tengo que irme para los marines ayer fue se rasuró porque tiene que ir se rasurado tiene que motilarse motilarse para nosotros los colombianos es cortarse el pelo entonces se cortó el pelo se cortó se hizo cepillado y yo le dije no va a ir al gimnasio me dijo no mami porque mañana voy para los marines entonces él se va para los marines viernes hoy viernes sábado y regresa el domingo y me dijo mami el lunes cuando venga de los marines me dice que tengo que ir al gimnasio porque él cuando se va para los marines pierde la rutina diaria y vuelve para volverse a acomodar a su rutina diaria él se pierde como ocho días o quince días yo ya lo tengo analizado entonces yo le dije Santiago mira vos escogiste ser marín ahí está la foto de mi marín él es marín a mí no me gustó ¿por qué? porque es militar y no sé o sea es un sentimiento pero ya lo acepté ya lo quiero así entonces le dije ok el fin de semana vas para los marines pero cuando vengas el lunes tu vida rutinaria tiene que seguir igual porque la vida es una rutina pero porque usted lo eligió entonces el lunes me dijo mami la autorizo a que el lunes me diga que tengo que volver al gimnasio que tengo que volver a trabajar que tengo que volver a hacer lo que es la rutina dentro del mes tiene una rutina que el fin de semana escogió dentro de sus decisiones ser marín entonces dentro en el mes él se tiene que ir una vez al mes viernes, sábado y domingo para los marines pero él no puede estar enojado y yéndose para los marines enojado sabiendo que fue una decisión que él tomó y sabe que es un contrato por seis años entonces ¿cuál es la perspectiva con que estás viendo el mundo? ese es el trabajo ah no entonces yo tengo de esposo tengo a Leo que es mi esposo y es Rob pero es que no vea en cambio mire vea por ejemplo uno se pone a ver esas películas y uno se ve esos actores y uno imagina si pone ese actor le está pelicullándose ay no pero es que mira si mi esposo fuera un poquito más cariñoso conmigo yo creo que yo viviría mejor pero es que él es muy frío si mi amor pero es que él es americano usted sabe que los americanos no son iguales a los a los a los colombianos sí pero es que él es mexicano él es diferente al colombiano sí pero es que él es diferente a los otros él es su marido y así como él es yo lo quiero sea usted el cambio que quiere ver en el mundo esa frase también me gustó yo soy el cambio que quiero ver en el otro es que lo que pasa es que él no es casi cariñoso conmigo entonces yo me siento como muy mal y yo quisiera que él fuera más conversador usted quisiera hacer todo lo que usted no es y si y si en que infierno vive usted es que la rutina diaria es eso como usted lo ve no vea es que yo todos los días a las 11 y 11 hago un hijo de puta video que a mí se me metió en la cabeza y que pereza uno todos los días y aquí yo generando una energía bien negativa y una energía bien maluca y algo bien bien horrible bien horrible y qué tal yo aquí renegando y si me quedo por la eternidad debe ser horrible a mí yo eso eso no lo había pensado qué tal qué tal debe ser horrible bueno cuéntenme qué aprendieron hoy están como muy calladitas la rutina diaria la vida diaria qué tan aburrida quieres ser tú y se va para la quinta dimensión y allá más aburrida que ni pa qué qué va a subir usted a la quinta dimensión mi amor con este estrés con esta vida tan rutinaria buscando es que me gustaría estar en la quinta dimensión allá donde no se hace nada usted no usted no sabe mi amor si es peor bueno mis muñecas lindas muchas gracias la vida rutinaria les recomiendo algo contestes en estas preguntas dónde vives eres casada eres soltera cuál es tu profesión tienes hijos no tienes hijos trabajas estudias mira tú tienes la vida que has querido tú la tienes lo que pasa es que los ojos estás buscando nuevos paisajes y no se trata de buscar nuevos paisajes sino de tener nuevos ojos y de empezarte a sentir en la vibración del amor en el día a día cierro acá con esto de 5 de la mañana a 8 de la mañana son 3 horas qué hago yo y me enfoco en estas 3 horas de 8 de la mañana a 11 qué hago yo en estas 3 horas de 11 de la mañana 12 1 2 qué hago yo a las 2 en estas 3 horas qué hago yo de las 2 3 4 5 horas qué hago yo en estas 3 horas de las 5 a las 8 y de las 8 a las 11 y de las 11 a las 5 de la mañana la rutina suya Luisa la rutina suya Ana María la rutina suya Viviana es la que va a definir el futuro que usted quiere tener y es la que va a definir la mujer del futuro que usted quiere ser cuál es esa rutina diaria y usted cómo la vive y usted cómo la percibe cierro yo de 5 a 8 de la mañana tengo la rutina de ser escritora yo María Inelda Cardona López decidió escribir María Inelda pero es que pero es que nada escribir pero nada escribir y me levanto y escribo y me siento llena de energía y yo digo wow quisiera que tuviera más horas para escribir porque el tiempo de 3 horas es poquito para toda la energía que me genera escribir sabes que estoy generando en estas 3 horas pura energía que digo ya son las 8 como así me cogió la tarde esas 3 horas se me vuelven minutos luego viene de las 8 de la mañana a las 11 entonces yo qué deseo yo deseo ser saludable deseo salud y yo sé que para uno ser saludable tiene que hacer ejercicio entonces yo puse dentro de mi rutina diaria que de 8 de la mañana a 11 del día yo hago ejercicio entonces yo me voy para piscina yo me voy para zumba yo camino recibo la luz del sol tomo agua me tomo este jugo verde y lo disfruto y digo oh my god ya es hora de salir de la piscina vengo con el cabello mojado porque salgo de la piscina porque vengo a hacer el video entonces de 8 de 11 a 2 de la tarde tengo 3 horas donde me voy a enfocar una hora haciendo este video qué tal que yo haciendo este video esté pensando en que me tengo que ir para otro lado me llaman y que contesto estoy haciendo el video con mucho gusto podemos hablar después de que termine el video el que no sabe o me llaman ay qué pena con vos estaba haciendo el video ya la gente sabe que tengo una rutina de hacer un video porque este video me da a mí un sentido me da a mí un propósito y a veces estamos buscando los propósitos de la vida y los propósitos de la vida estás encima de ellos sentados yo estoy sentada encima de mi propósito este es mi propósito pero a veces estás tan metida en tu rutina y en tu aburrimiento que no te das cuenta que estás viviendo tu propósito y entonces termino el video y me tengo que ir a poner esto en las redes ¿por qué? porque yo sé que el futuro se forma hoy y entonces si yo hago publicidad y hago y aparezco en las redes cuando busquen en Google pensamiento sincrónico voy a salir yo cuando busquen reprogramación de ADN voy a salir yo y entonces yo me estoy formando el futuro que yo quiero de escritora reconocida pero resulta que es que yo no me quiero tampoco a ponerme a salirme de mi vida porque yo estoy contenta siendo ama de casa me encanta lo estoy disfrutando me encanta ser la mamá de Santiago me encanta ser la esposa de Leo y por ahora quiero vivir en este pedacito de cielo que yo he creado porque todo tiene un costo muero para dormir y me levanto a escribir puedo entonces muero para una cosa usted murió para el resto de los hombres porque se quedó con uno es que usted hizo una lección es que usted se casó y no es por cuestiones religiosas no porque yo me he dado cuenta y yo no le soy fiel a mi esposo porque me va a castigar Dios no yo le soy fiel a mi esposo porque es que él es el que yo amo usted imagina yo haciendo el amor con mi esposo si yo no lo amo gas que fastidio un hombre encima de mí que a mí no me gusta gas y que me bese y yo digo ay llegó mi esposo a besarme o sea es que no como nada más porque 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 ese es el hombre con el que me acuesto todos los días para que quiero yo pensar en otro hombre pero porque no eso no es porque sea mala o buena es que simplemente mi energía no es compatible no le veo sentido es más o menos es como así bueno la idea cuál es la idea es imagínate yo pensando que Santiago sea otro hijo que no sé o que mi esposo no sea mi esposo sino otro esposo usted sabe la energía que usted está generando en su vida usted sabe la cochinada que es usted dice Maribel me estás ofendiendo sí te estoy ofendiendo porque es que estás estás siendo mezquina no estás siendo congruente con lo que tenés y no estás actuando en congruencia entonces hay que hacer comida ay sí pero haciéndole este almuerzo a este hombre fastidioso porque me toca obligada porque como él es el papá de los niños míos me toca aguantármelo usted sabe la energía que usted está generando usted sabe que en vez de comida usted les está dando veneno porque eso tiene eso lo que tiene es un veneno que los va a matar porque hay una cosa que se llama comida emocional que vale más que la misma comida es mejor que no haga nada mi amor no haga nada no haga comida sepárese váyase de su casa déle a los hijos y haga otra vida porque si es usted si usted es eterna se va a quedar pegada en la eternidad de esa energía es muy delicado la verdad que esto es más delicado de lo que yo pensé bueno mañana continuamos con el mismo tema lo estoy viendo desde otra perspectiva porque ahora que estoy escribiendo el libro de las puertas del cielo están abiertas para ti me he dado cuenta de la importancia que tiene el ADN y que el ADN tiene unos códigos genéticos y el ADN tiene unos códigos tiene una información que nosotros somos información y nosotros somos indestructibles así que mucho cuidado porque esto es para la eternidad bueno mis muñecas lindas las quiero mucho me pasan la foto mire la sincronicidad que bacano no que sincronicidad tan chévere me gusta esta sincronicidad me encanta me encanta cuando tú empiezas a ver números pares por ejemplo 11 11 12 12 3 3 3 4 4 4 estás en una sincronicidad con el universo hay unas leyes naturales del universo y nosotros debemos de ajustarnos a esas leyes naturales escogiste una disfrute esa una la vida es de lecciones y tú ya existen lecciones estás aquí en Estados Unidos qué decidiste hacer y mira la Luisa tan linda Luisa feliz día bueno mis muñecas ahí ya les pasé la foto mañana nos vemos a las 11 y 11 chao chau